Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Llamando A. Y hoy tenemos a una persona muy, muy, muy especial que tenía muchísimas ganas de hablar con él. Hablamos de Fernando López Mirones. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eso se lo dices a todas. Se lo digo a todos, es verdad, sí, sí, soy un falso. No, no, pero especialmente a ti te tenía muchas ganas de hablar contigo por el trabajón que estás haciendo. Nos vimos en el documental en Barcelona, cuando viniste aquí a presentar el documental. Pero bueno, siendo documentalista como eres, ¿tú no participaste en ese documental? ¿O sí? No, no, yo soy un entrevistado más y después el director me pidió que, como él es anónimo, que acudiera a los estrenos que pudiera para darle apoyo y eso hice. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Fernando, por si alguien no lo conoce, él es biólogo, zoologo por la Complutense de Madrid y director, productor, guionista de más de 120 documentales. Bueno, divulgador científico, autor del libro Yo Negacionista, que tengo que confesar que todavía no me he leído. Pero me han comentado un par de cosas que ahora te preguntaré y, sobre todo, muy activo, activista total y absoluto desde que nos ha empezado. Vamos a intentar que esto lo podamos meter en YouTube, con lo cual te diría, Fernando, que hablemos con palabras claves. Ya sabes tú que te voy a contar, ¿no? Porque si no, sabes que nos lo van a tumbar. Activista y defensor del ser humano, ¿vale? Y muy activo con tu, para mí, una referencia. Eres una referencia, y para mucha gente lo eres, con tus aullidos, ¿no? Sí, bueno, me va a costar. Yo creo que aunque pongas mi nombre ya lo van a censurar directamente, porque he estado mirando tu canal y me sorprende que te dejen tener todas esas cosas. A mí, desde 2020, tuve que quitar absolutamente todo. Todo lo que no hable de cocodrilos, de elefantes, de lobos y de ballenas, lo tuve que quitar. Así que, bueno, voy a intentarlo. Y, bueno, mi profesión es esta, en realidad. Ahora es curioso porque ahora la expresión divulgador científico se oye mucho. Pero yo solo la usaba yo, ¿eh? En 2020. Llevaba ya 20 años, 30 años. Bueno, 30 o no, 25 en concreto. Y, realmente, te hacer un documental que tardó tres años en hacer uno de los gordos, ¿eh? Si no hubiera vivido demasiado tiempo. Y el primer año es solo de investigación. Y en esa investigación se trata de coger todo lo científico que haya sobre ese tema. Que puede ser un animal, un ecosistema, un lugar o un problema. En fin, puede ser muchas cosas. Y buscar los puntos que nadie conoce de eso. Es decir, buscar los puntos débiles. Es como la revisión por pares, pero a lo bestia, ¿no? Y, precisamente, el llevar tanto tiempo haciendo eso con un montón de temas y venir ya de la falacia, de las nubes y de las temperaturas que cambian, ya venía resabiado. Venía resabiado. Y cuando me encontré con el animalito ese que alguien se había hecho una sopa en aquel lugar de China, pues, enseguida reconocí un tipo de narración que me sonaba bastante a lo del clima. Pero tú, en tu época de documentalista, antes de, porque hay un tiempo antes de, el bichito y después, ¿no? Yo creo, para todos ha habido, ¿eh? Porque todos hablábamos de ese tema hace tiempo, ¿no? Pero, claro, hablábamos de lo que nos iba a venir. Pero, ¿tú te lo esperabas tan rápido todo como fue? Porque para el 2020, bueno, fue aquello súper rápido, ¿no? Y, ¿sí o no? Digamos, de la implantación de ese orden que quieren portar, ¿no? No, no, yo no me lo esperaba tan rápido. O sea, yo lo que pasa es que es curioso porque han hecho una especie de impasa ahí y luego lo han... Yo, en cuanto vi que empezaban a relacionar lo que estaba ocurriendo con el cambio climático, es cuando me saltaron todas las alarmas. Porque la mentira del cambio climático ya la llevo persiguiendo 10 años, porque me la he encontrado en todas partes. Y he visto cómo los científicos, bueno, los biólogos, porque yo soy partidario de decir la palabra biólogo, porque es curioso. Yo nunca soñé, cuando estaba estudiando, que los biólogos iban a ser las personas más importantes del mundo. Porque ahora todos son virus, que son de biólogos, enfermedades, que son de biólogos, aunque la gente crea que son de médicos, cambio climático, que es de biólogos, conservación, ganadería, campo, plagas, todo eso es de biólogos. Entonces, de pronto estoy con una especie de sueño barra pesadilla, en el que todo... Yo me acuerdo que cuando estudiábamos estábamos siempre los biólogos un poco acomplejados, luchando con los ingenieros de montes, con los médicos, con otra gente que parecía que éramos los tíos raros. Y de pronto, fíjate, nos han dado una pata en el culo. Y somos los más malos, porque realmente todo lo que ha pasado lo han creado biólogos. De hecho, recuerdo haber publicado hace años ya una serie de personas que, como decía mi amigo el doctor Ángel Gracia del Agua de Mar, les modificaron la salud. Biólogos en avión, muchos, ¿te suena? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Te suena de esto? Y esto fue mucho antes. Estaban preparando el que... Bueno, tú tuviste suerte, ahí no te pillaron a ti. Ahí no estarías muy guerrero. Tú quizá, ¿no? Yo era demasiado joven, demasiado inocente. Incluso, bueno, en mi próximo libro ya que lo estoy escribiendo, el primer capítulo se llama Mea Culpa. Porque voy a contar cosas porque he estado allí. Yo he estado en el IPCC, he estado en la reunión SCOP, con Greta, no al lado, pero el día anterior, ¿no? He estado... He pasado por todas las ONGs posibles y he visto toda la porquería que hay ahí, cómo se está regando. He visto a compañeros conservacionistas de todo el mundo venderse, venderse absolutamente, porque aquel científico, biólogo o médico... Bueno, el médico no es un científico, es un técnico, pero bueno, digamos un científico en general que se arrime a la escua, que hable de lo que hay que hablar, que diga lo que hay que decir, publicará, será financiado, sus proyectos saldrán adelante. Da igual que sean audiovisuales, científicos, de cualquier tipo, saldrán adelante. Y todos aquellos que llevamos un tiempo diciendo, oye, un momento, perdona, es que, es que, cuidado... Entonces, bueno, por eso la frase que ahora yo creo que es la que está de moda es la duda ofendo. Es decir, ahora cuando dudas, te cancelan absolutamente, porque hay que seguir todos los relatos, los 17 relatos oficiales del esfínter multicolor. Exacto, exacto. Por esa razón, quizá, he estado viendo, Fernando, que al principio había algunas personas que te decían, decían de ti, ¿no? Te creen tal. Entonces, quizá por ahí, ¿no? Y a mí me gustaría hacer hincapié en este detalle, porque yo he tenido la, bueno, pues, suerte barra desgracia de conocer a todo el mundo, ¿no? Y entonces ha habido un momento donde soy muy amigo de Andreas Kalker, soy amigo de José Antonio Campoy, soy amigo de todo el mundo, ¿no? Por lo menos yo los considero amigos míos, ¿no? Y ha habido debate ahí, que si virus sí, virus no, etcétera, ¿no? Claro, tú en ese momento, quizá viniendo de dónde venías, porque rectificar es de sabios, justamente, ¿no? Viniendo de dónde venías, pues igual tomaste al principio una posición muy, quizá, entre comillas, un poco oficialista hasta que te diste cuenta de que esto no era así. ¿Es así o estoy confundido? No, a ver, a ver, es verdad en cierta parte. Es decir, a mí me enseñaron los virus como a todos los biólogos y a todos los médicos del planeta Tierra. En aquel momento yo pensaba que los virus eran otra cosa. Eso sí, pero oficialista jamás. Porque yo, de hecho, en España fui el primero que hablé de esto. Lo que pasa es que yo estaba centrado entonces en la historia de Wuhan y en la historia del laboratorio. Y yo conocía bien las cosas que se han hecho con ciertos laboratorios hace mucho tiempo, en absoluto. Yo creo, sinceramente, que la gente tiene una confusión muy grande con el tema de los tiempos, ¿eh? O sea, es que han pasado más de tres años y yo recuerdo en enero, febrero, marzo y abril de 2020 ahí no había nadie hablando. Los que hablaban desde hace muchos años eran gente que ya estaba detrás de todo eso. Y, pues, Enric Costa o profesor, ¿cómo se llama el otro biólogo? Que no me sale el de la teoría del terreno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, había gente que estaba estudiando esto, pero vamos a ver. Es que ahora yo creo que hay demasiados profetas a posteriori. Yo no he sido nunca oficialista. Lo que sí pensaba, vamos a ver. Esto es una cosa que hacemos en el barco. Bueno, teníamos un barco de investigación. Si estamos, frecuentemente, estamos en medio del mar y decimos vamos a parar un momento y nos vamos a bañar todos, ¿no? Si nos metemos toda la tripulación en el agua, que hay voluntarios jóvenes y vemos venir una aleta desde lejos, lo primero que hace el que está vigilando es aleta todos arriba y vamos a ver qué es. Una vez que se acerca la aleta, si vemos que es un corcho o es un delfín o es un trozo de madera, nos partimos de risa y volvemos todos al agua. Pero al principio hay una cosa que se llama principio de precaución. Y cuando en enero dicen que hay un virus letal en China, que bla, 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 lo correcto, lo correcto. Y recordemos otra cosa. Lo que estaba haciendo el gobierno entonces hasta que llegara la manifestación feminista. Estuvieron reteniendo toda información hasta que llegó la manifestación feminista de marzo. Ese lapso es en el cual yo decía, señores, que ahí está pasando algo, el principio de precaución es fundamental. Pero enseguida, y estamos hablando de tres meses en más de cuatro, en más de tres años y pico, enseguida se fueron viendo las cosas. Yo, llámame tonto, pero es que ahora hay mucha gente de verdad que es fontanero y lo sabía todo desde el 1 de enero. Yo, perdona, pero no me lo creo. Las cosas hay que investigarlas. Hay gente que se tira toda una vida con una sola especie de una sola cosa. Al final, el tema es semántico. O sea, le puedes llamar virus, le puedes llamar exosoma, le puedes llamar de muchas cosas, pero nos vienen engañando desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que no entiendo es cómo había legiones de personas que lo sabían todo y en los primeros meses estábamos hablando literalmente cuatro. Así que yo creo que lo que hay es un poquito de envidia. Yo no tengo pelos en la lengua. Qué curiosidad que cuando apareció The Big Reset Movie, que yo no tengo nada que ver, pero como di la cara, y coincidió además con la salida de mi libro, que va por la quinta edición, que es un bestseller y es el más vendido de la editorial de Muttara. Bueno, yo no sabía que eso iba a ocurrir. Y bueno, pues de pronto empezó a salir todas esas cosas, todas esas leyendas negras sobre Mirones, ¿no? Como me llaman, porque los que me critican me llaman Mirones. Claro, no te van a llamar Fernando, ni Fer, ni cosas cariñosas. Y bueno, y además es que es curioso porque la mayoría de esas personas que me critican, el 95% de lo que dicen es una cosa que les conté yo. O sea, les conté yo, es que dicen mis propias palabras. Porque no sé si sabes que, bueno, yo me invento, me suelo inventar muchas palabras, ¿no? Entre ellas, que nadie me cree, pero lo voy a decir aquí, yo recuerdo perfectamente, lo que pasa es que no lo he encontrado, a ver si lo encuentro, el tuit donde yo puse la palabra bozal la primera vez. Porque además recuerdo que me hizo muchísima gracia, me hizo muchísima gracia porque dije, ay, mira como los animales, esto le va a encantar a la gente. Pero bueno, es que repentinitis, un montón de cosas. Sí, sí, sí. En fin. No, 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 genial. Genial, quería incluso... No, 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 nada, pero que hay mucha envidia, sí está bastante claro. Hernando, justamente lo que te lo he comentado, justamente para darte la posibilidad de comentar esto. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que hay muchas... No sé, por ejemplo... Y te lo agradezco. Con el agua de mar, madre mía, cuando empezamos a hablar del agua de mar, bueno, cuatro frikis que estáis chalaos, que vais a morir, que se va a tapar el riñón, que no sé qué. Al cabo del tiempo, bueno, ya la cosa... Y al final te encuentras un montón de gente que te dice, agua de mar, pero si yo llevo ya 20 años bebiendo agua de mar. Cuando hace 10 que estábamos empezando a hablar de esto y no había nadie que bebiera agua de mar. Es un decir. Y yo lo sé. Al principio... Mira, y te he de decir una cosa. Yo soy de esas personas que cuando oí eso, yo nunca lo estudié ni lo miré, cuando oí eso me parecía una ridiculez y que ahora pienso que es una maravilla. O sea, he aprendido muchísimo, porque vamos a ver, fíjate, fíjate. Un grado superior universitario son cuatro años y nosotros llevamos con esto tres años y pico. Es decir, nos hemos graduado. Yo no sé cuántos congresos, cuántos chats, cuánto intercambio de papers he tenido con científicos, con médicos de los buenos, de los que son médicos que investigan, con gente de terapeutas y que estudiáis un montón de cosas. En estos tres años y pico, yo he aprendido muchísimo, porque cuando vas a un congreso, cuando vas a una ponencia, no solo das la tuya, luego yo tengo la mala costumbre de escuchar a los demás. Y además, al ver esa selección, esa liga de los hombres extraordinarios que se formó con los valientes, yo empecé a escuchar valientes. Y en estos tres años y pico, yo he aprendido sobre cosas que no te da la vida para saber de todo. Es que no puedes saber de todo. O sea, yo estoy haciendo películas, soy tólogo y estoy concentrado en una serie de cosas por las cuales he pasado. Pero no me da la vida para aprender de todo. Ahora sí, llevo tres años y medio escuchándoos a muchas personas que sabéis un montón y he aprendido, entre otras cosas, lo del agua del mar y muchas otras cosas más. Yo lo que no entiendo, y esto me encanta que me despié, y por favor, hazme todas las preguntas del mundo para dejarme explicarlo, porque muchas veces me hacen entrevistas demasiado amables. Y lo que están consiguiendo muchas personas con un montón de canales que han aparecido extraños, que nadie sabe de dónde vienen, que no quiero decir que han sido colocados ahí, pero tres años y medio dan tiempo a que se infiltre mucha gente para destruir desde dentro. Yo solo tengo dos criterios. Primero, que conozca a la persona, al que he mirado la cara y al que he visto cómo reacciona. Segundo, personas que cuando salieron, salieron, vamos a poner el primer año, no vamos a decir tampoco el primer mes, porque eso es absurdo. El primer año salieron a la palestra y tercero, les perjudicó. Es decir, perdieron dinero, perdieron prestigio, perdieron trabajo, fueron cancelados. Es decir, decir la verdad les supuso un problema. Yo tengo muchas sospechas de la gente a la que decir la verdad le ha supuesto una mejora sustancial con una profesión que no tenía. Es decir, está muy bien que seamos activistas todos. Por supuesto. Pero lo que no entiendo es que de pronto hayan surgido unos 100 gurús que se limitan a pasar por otros canales, a copiar y decir exactamente lo mismo, pero de una forma más radical. Y buscando un nicho de la, llamémosle, disidencia. Cada vez odio más esa palabra. Al principio me hacía gracia, ya no me hace ninguna gracia. Pero buscan un nicho. Y están creando, como reinos de taifas, están creando la disidencia de izquierda. La disidencia de derechas. La disidencia rastafari. Y a mí eso me parece que nos está destruyendo. ¿A por quiénes van? ¿A por quiénes van? Van a por los primeros que estábamos. Y ya han conseguido, y yo no voy a decir nombres, pero han conseguido tumbar a dos o tres de las primeras personas que estaban ahí por agotamiento. Porque hay muchas personas que dieron su vida social por esto y que después están recibiendo insultos por un lado y por el otro. Yo he estado tentado de mandar a la mierda esto 25 veces. Pero yo estoy un poco más acostumbrado porque sí era divulgador científico antes y la verdad es que llevo muchos años defendiendo la caza, la pesca, contra el falso cambio climático, criticando las falsas ONGs, sobre todo las grandes de conservación. O sea, WWF, Greenpeace, todas estas cosas están absolutamente financiadas por los de siempre. Están absolutamente financiadas. Y yo estas las conozco desde hace mucho. Y yo no he comido mejor jamón en mi vida y mejores canapés en mi vida que en el día del árbol, en el día del mar, en el día de los océanos, en el día del pangolín, en el día de... Siempre tienen fiestas. Es un chollo. El peor de la clase de biológicas es el que está ahora mismo dirigiendo una ONG. Es el que más cobra, es el que más viaja y no tiene que investigar nada porque siempre dicen lo mismo, lo que les mandan. Yo, como tú dices, de los congresos aprende mucho, ¿no? Yo no es que haya ido muchos, es que los he realizado, ¿no? Los de ciencia y espíritu, llevo muchos años, etcétera, ¿no? Y se aprende todo, ¿no? Porque, escuchas, ¿no? Vienen 18 iluminados, cada uno con darte una más gorda que la otra y al final, pues, algo se te queda, ¿no? Por lo cual, esto... Creo que es importante que la gente rompa dogmas. Es importante el saber decir me equivoqué. Es una colegiatura que toca pagar muchas veces. Yo la he tenido que pagar muchas veces. Es dura. Es decir, pensaba esto, estaba pensando esto. Incluso he estado divulgando esto y luego me he dado cuenta que no era así. Y, bueno, y para los congresos, simplemente comentarte una cosa. Para mí, los congresos, a la gente que seleccionaba, y es más, esa norma la sigo llevando para ver a quién entreviste y quién no. A la gente, a quien automáticamente ves es que todo el mundo critica, que todo el mundo critica. Y, claro, y ahora, en este caso, es el concepto que tú has dicho. Es decir, quién ha ganado con esto y quién venía de estar en una posición y ha perdido divulgando. Eso también es importante. Porque aquí hay otro tema, ya que nos hemos metido en el general este, nos hemos metido en un buen jardín. El tema del grafeno. Yo, sinceramente, yo, la primera entrevista que hizo Natalia Pregor la hizo aquí, en mi habitación, aquí, en mi despacho, que la pobre tica vino como médico porque no podíamos ni salir de casa y tal. Me encantó esa mujer. La vi una mujer guerrera, la vi valiente, iré para adelante y tal. Y, bueno, y hace no mucho me viene a ver y me dice, bueno, es que nos están machacando por todos lados. Pero, bueno, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Bueno, pues por el asunto del grafeno. Vamos a ver. Yo he hablado también con Capó y he hablado con Campra y con todos. Y, a ver, pues, oye, a ver, ahora yo te haría la pregunta a ti, Fernando, ¿el grafeno lo es todo o no lo es todo? Porque parece que si el grafeno no lo es todo parece que ya no vamos bien. Y yo creo, entiendo que yo no sé de nada, pero entiendo que es una causa más, pero que no es el autor de todos los males de la cosa esa que nos ponen. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo hace tiempo que opté por no mencionar esa palabra, porque es una palabra mágica. Es decir, no tengo nada en contra ni a favor. Yo, el día que lea un estudio serio que vincule ese elemento con algo que me importe lo más mínimo, lo contaré porque no tengo nada que ver ni a favor ni en contra. Otra cosa es que se haya creado una especie de secta de gente agresiva que ha estado insultando efectivamente a la doctora Prego, a la doctora Albarracín, que las han llamado prostitutas, ojo, prostitutas que está grabado, que han estado insultando constantemente, que han enviado a gente a cuando estábamos en The Big Reset, cuando estábamos en otros lugares, agresiva, siempre agresiva, hablando y siempre, todavía me sigue diciendo mira el microscopio, mira el microscopio. Bueno, yo, por supuesto que al principio cuando oí hablar de eso, lo estudié, lo leí y lo analicé y lo analizamos entre muchas personas en chats privados que tenemos de seis, no te creas que son de doscientos, de seis. Bueno, cuando vimos que no había ningún fundamento científico para eso, es decir, que la presencia ausencia de un elemento, presencia ausencia se llama en biología, en química, en física, presencia ausencia por sí misma no significa nada, pero ¿qué pasó? Que es una palabra muy atractiva que nadie había oído nunca y que de pronto cuando la oyen está, está aquí, está allá, por supuesto está en todos los lados, es como si usted no hubiera oído oxígeno nunca y de pronto dijera ¡el oxígeno! ¡el oxígeno! ¡el oxígeno mata! ¡el oxígeno bueno! El día que lea yo un estudio sobre eso diré ¡fenomenal! Ya está, pero no me tengo que desdecir de nada porque no he dicho nada. Otra cosa son las personas que han creado ese canal de la quinta, no sé qué, que esa agresividad, bueno, esta gente tienen que mantener, o sea, están viviendo de esto, están ganando mucho dinero, la gente tiene que saber, yo no digo ellos porque no conozco sus datos de Hacienda, pero en este tipo de canales se pueden ganar entre 5.000 y 15.000 euros al mes de manera relativamente fácil, pero tienen un problema que yo conozco, tienen un problema estos canales, estoy hablando en general, que yo conozco bien de las televisiones porque vengo de los medios audiovisuales y es la creación de contenidos, la creación de contenidos en los medios audiovisuales es lo más importante de todo. ¿Qué pasa? Después de un año, dos y tres, de hablar de lo mismo sin tener base, sin leer papers, sin ser científicos, sin nada en absoluto, porque uno es profesor de, creo que es monitor de aerobics, o sea, no es biostatístico, es que no lo es, ¿cómo pone? Para empezar, no se puede mentir en eso. A mí no me importa que una persona sea mecánico de lo que sea o agricultor, que puede ser súper sabio. A mí, una de las personas que más me ha enseñado en mi vida ha sido Aurelio Pérez, que era la mano derecha de Félix Rodríguez de la Fuerte, que era un ganadero y agricultor de Soria, ¿no? Entonces, de Albacete, pero mejor, perdón. No me importa que eso sea, lo que no se puede es mentir, lo que no puedes decir es que eres biólogo o médico o ingeniero o lo que sea y no serlo. Bueno, necesitan, entonces, han creado una especie de salsa rosa. Es como salsa rosa, hay que cotillear, ¿no? Entonces, tienen que inventar, bueno, hay que meterse con abarracín, hay que meterse con prego, hay que meterse con milones, conmigo poco porque no tienen cojones. Pero, pero bueno, ahora oirán esto y lo harán, pero bueno, me da igual. Están haciendo un daño terrible, terrible y nadie que sea serio puede, puede seguir eso. Si es que el propio biólogo Campra, que ellos dicen doctor Campra, es doctor, claro que es doctor, pero es biólogo primero. Es biólogo Campra, en su informe no dice nada de lo que dice en el canal ese. O sea, que lo he leído, lo he leído, por supuesto, como no lo voy a leer, yo no tengo nada en contra. Y es más, se desdijo y dice, no es concluyente. ¿Sabes lo que pasa? Que están leyendo, están leyendo papers, publicaciones científicas, gente que en su vida la salida y no conocen el lenguaje científico. El lenguaje científico es mucho más discreto que el lenguaje periodístico o el lenguaje de la calle. Es decir, en un artículo pone, se sugiere que hay trazas de es posible que. Es normalmente el lenguaje, es así. Entonces, esto lo cogen, lo subrayan, pero bueno, el último caso, claro, me llega porque me preguntáis, ¿no? Y al final me llegan las cosas. ¿Qué fue? Ah, sí, que Pfizer había reconocido en un documento de no sé qué. Me lo manda una persona y me dice, fíjate el párrafo. En el párrafo pone que la prueba que han hecho para detectar una cosa han utilizado, pero sí, ven la palabra grafeno y entran en éxtasis. O sea, yo creo que hasta les entra un orgasmo, pero bueno, que cada vez que ponga grafene en un sitio no significa nada y resulta que eso no es lo que venía. ¿Con esto qué quiero decir? Y me gustaría que sacaran las cosas enteras. Cuando, yo sé que tú lo vas a hacer, pero cuando saquen estos trocitos. Y es que yo no tengo nada ni en contra ni a favor del grafeno porque lo que he leído hasta ahora no es concluyente. La presencia de trazas que pueden ser contaminación perfectamente o de cristales que pueden ser de otras muchas cosas hasta ahora lo que yo he leído que puedo no haber leído todo no es concluyente. Si ahora mismo acabo de hablar contigo y me llega un estudio y lo leo a los cinco minutos digo, oye, mirad, ahora bien, nunca les voy a decir a esta gentuza tenéis razón porque están insultando y porque ellos no saben ni de lo que hablan. No saben ni de lo que están hablando. Y después el otro, el médico que se parece a Mortadelo pues bueno, parece ser que es bastante masón porque sí que hay un vídeo donde él mismo lo dice. Entonces, de los Rosacruces. Bueno, en fin, si uno es Rosacruz y el otro miente en su currículum, en fin, personas de fiar no son. Y esto no tiene nada que ver con el grafeno. Y además se están lucrando enormemente con esto y además están creando una división enorme. Yo, porque me has preguntado, pero yo no hablo de esto porque no hay nada de lo que hablar. En realidad tenemos un problema enorme, estamos luchando contra gigantes y lo último que tenemos que hacer es volvernos contra nuestros compañeros o disparar hacia atrás. Eso no tiene ningún sentido. Pero qué curioso que lo hagan los que se están lucrando, los que han hecho una profesión de esto y están ganando más dinero que un ministro, mucho más dinero que un ministro. Y necesitan contenidos. Les acabamos de dar tú y yo un montón de contenidos. Ahora mismo ya tienen para hacer cinco programas sobre Mirones y sobre la madre que me parió. Si es que me da igual. Si he resistido al oficialismo, ¿tú crees que esta gente me va a dar? Pero bueno. A mí curiosamente yo intenté entrevistarlos pues en su auge, ¿no? Y hablé con... Bueno, llamé a uno y llamé a otro. Y bueno, pues no me hicieron mucho caso. Digo, supongo pensarían que no era importante. Y ahí quedó la cosa. Y el otro día pues me llega de otra persona y dice, oye, están hablando de ti. Y veo que dicen, que dicen, lo vi, y decían que, oye, ¿por qué la gente del misterio no habla de nosotros? Y yo digo, pues chicos, pues primera noticia, ¿por qué no pusisteis al teléfono el día y tal? Pero cuando queráis hablamos, encantados. Y ahí quedó la cosa. Y ahí quedó la cosa. Ah, pues venga, pues hablaremos un día y tal. Digo, es más, a mí me hubiera encantado hacer un debate porque a mí cuando las cosas dan este tipo... Porque el problema de esto es el crear la división. O sea, esto es lo que me decía el novio de Italia, ¿no? Decía, ostras, que antes éramos un millón de personas y ahora uno tiene 100.000 y el otro tiene 70.000 y el otro tiene tal y antes éramos un millón de personas a la una. Oye, pero tú no crees que han sido colocados ahí para eso porque lo han conseguido. O sea, han estado financiados, son personas que además no tienen ni oficio ni beneficio ni nada que ver con todo esto. Uno tiene una vinculación masónica y el otro no se ha visto en otra porque de monitor ahora parece que es un semidiós. ¿No crees que lo han conseguido? No lo sé, no lo sé. Perdón, yo no. Yo resisto a pensar... No digo, que me resisto un poco a pensar porque ahora también es muy fácil decir no, es que este es un doble agente, es que este es una disidencia controlada. Cuidado, eso también... Esa expresión la propagaron ellos pero ¿qué es lo que suele hacer la disidencia controlada? Es controlar, es soltar esa expresión. Claro, ¿qué significa quinta columna? Así que su propio nombre lo dice. ¿Sabes lo que es una quinta columna en un ejército? Sí, sí, sí. La quinta columna son los infiltrados. Entonces, yo no lo sé. Entonces, claro, yo no les presto atención la más mínima. No pueden hacer un debate porque no pueden debatir. O sea, no pueden debatir. Sobre todo el que no es... El otro por lo menos médico sí que es, pero el que no es nada, el que no es nada no tiene ni la menor idea. Él suelta sus speech, se pone una caja... Fernando, al toro por los cuernos. ¿Tú te atreverías a hacer un debate con ellos cara a cara? Yo modero, no soy... No, 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 no es que no me atreviera. Es que esto es como si le preguntas al campeón del mundo de boxeo si quiere pelear con una señora de Wisconsin. O sea, no tiene nada que ganar y mucho que perder. Mira, no se puede hacer un debate con personas que mienten y que insultan y que son violentas. Y mucho, y lo último que yo quiero, y ya me estoy arrepintiendo de hablarlo aquí, es darles más contenido a la salsa rosa de la disidencia porque son la salsa rosa. Entonces necesitan buscar al novio de Rocito, al que esté con Albaracín, al que no sé qué. Y yo llevo, llevo dos años sin... Es que ni lo menciono porque no hay nada que mencionar porque el día que haya que mencionar lo menciono. Eso sí, me he metido para defender a Prego, Albaracín y a otras personas porque yo no sé esta gentuza qué secretos son. A insultarnos. Y siguen ahí. Yo lo que no sé es que tengan seguidores, yo no sé, los seguidores, eso es una pena. Es una pena, es una pena, porque es que en vez de estar siguiendo a personas serias y de verdad se han metido en una especie de programa del corazón donde, bueno, pues mira, les acabamos de dar ahora dos meses de programas. Sí, le hemos dado energía sin quererlo. Pero bueno, mira, ahí está, vamos a dejar el tema si te parece ahí y ya está porque yo quería saber tu opinión de muchas cosas más pero antes quería saber, bueno, tu difusión ahora, Fernando, está basada en Telegram, ¿no? Twitter te veo bastante activo también, Telegram, Twitter, y me ha parecido que estabas abriendo o lo estás reactivando un canal de YouTube, ¿es así o...? No, bueno, yo tenía un canal de YouTube en 2020 que tenía, bueno, me acuerdo, pero muchísima, muchísima gente, empecé a sacar los primeros vídeos de las entrevistas que hacía el Distrito TV que no se hablaba de ningún sitio de eso y en el Toro porque eran los únicos lugares donde se podía y empezó a subir a la bestia y sabes que te hacen tres toques y al cuarto. Este toque te lo quitan todo y entonces, bueno, mi community manager, como dicen, me aconsejó que los migráramos todos, los quitáramos de allí porque si no íbamos a perder a todos los seguidores. Entonces, ahora mismo lo he dejado con cosas de otros temas y con conferencias y tal, pero ya estaba. Entonces, en Twitter me quitaron pues la misma semana que Trump y me lo devolvieron la misma semana que Trump. Es muy curioso. También tenía una cantidad de seguidores descomunal y tenía muchísimo impacto, muchísimo, y entonces fue cuando me refugié en Telegram. Pero bueno, están todos ganeados. No me gusta, no me gusta, digamos, alabar a nadie así gratuitamente, Fernando, pero yo veo que tu inteligencia, lo que tú sabes y la forma de expresarte y de ilustrarte que te la da el ser, digamos, ese documentarista es tremenda. Lo que ha llegado tú yo no veo a nadie que haya llegado a ese punto, con lo cual a ti hay que cuidarte y mucho. Perdona, sigue. Y no, es que sí, está mal que lo diga, pero sé que soy peligroso. Quizá, junto con el coronel Baños, seamos los dos más peligrosos. Somos los peligrosos porque no porque seamos ni más listos, ni más guapos, ni hablamos mejor, es porque tenemos una combinación de cosas. Él por el lado geoestratégico y por su currículum y yo por el lado biológico y por mi currículum y porque además todo lo que decimos es verdad. Es decir, es verdad en el sentido de que no somos nada que no hayamos... O sea, a mí me llevan investigando tres años y no me han encontrado ni una multa de tráfico. O sea, me están investigando todos, los de la falsa disidencia y los del sistema, ¿no? Y soy todo lo que digo que soy, hago todo lo que digo que hago y además es difícil burlarse de mí porque yo me río de mí mismo. Yo salgo con mi sombrero y mi bigote y me río de mí mismo y si hay que hacer bromas las hago y el que ha ido a mis conferencias sabe que casi son un monólogo del club de la comedia. O sea, los contenidos los meto de una determinada manera porque es de lo que yo doy clases en la universidad. Yo doy clases de comunicación audiovisual y de cómo comentar y cómo decir verdades científicas pero de manera que parezcan un cuento y sobre todo conozco el sistema lo que han hecho lo que ha hecho el sistema con las palabras con el asintomático y todas estas cosas y me dediqué desde el principio a inventar otras palabras a inventar nuestro propio nuestro propio lenguaje y no admitir el suyo porque todo y eso es la parte de mi libro que te recomiendo te hubiera enviado hablo del relato de cómo con las palabras ya lo dice la Biblia primero fue el verbo con las palabras se puede controlar absolutamente todo y entonces me dediqué a crear a crear palabras y hacer palabras especialmente peligroso sí y yo estoy dispuesto a dar la vida por esto yo te voy a decir que quizás y se te ve y se te ve y yo sí es lo que creo que se nota me suele decir que se nota y no sé por qué que iba a decir sí yo por el el tema el tema de el bicho ese por no decir una palabra sí 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 el tema del bicho y las inyecciones y todo eso no he cobrado ni un solo euro en todos estos años ¿vale? por sistema yo me di cuenta de que era una emergencia me puse a estudiar como un loco seis horas diarias te lo aseguro y todo lo que descubría no solo yo sino que empecé a estar en contacto con la doctora Albarracín y con un montón de gente de todo el mundo que me enviaban cosas lo ponía inmediatamente cuando estaba en Twitter en Twitter lo ponía directamente lo regalaba lo daba porque incluso había gente que me decía oye guárdatelo saca un libro tal y yo no había escrito un libro nunca eso fue mucho después todas las conferencias que he dado han sido gratuitas he empezado a cobrar después porque yo era ya conferenciante y era divulgador científico no lo olvides estaba en una agencia era una agencia de conferenciante pero decidí donar todo lo que fuera de este tema ya del cambio climático y otras cosas sí que tengo mis horarios cuando los hay y a veces incluso doy también cosas gratis en las demás conferencias sí he admitido que me alojen que me ayuden en el viaje en la gasolina lo que yo desea o algún avión si ha hecho falta y nada más que quede claro después fue cuando don Manuel Pimentel el ex ministro de Andar una gran persona que es ingeniero es abogado me escribió un día y me dijo que su mujer me seguía mucho en Twitter y que se había pensado en escribir un libro me dijo escribes muy bien y si escribes un libro yo te lo publico y ahí empezó todo yo era un poco reticente pero me dijo mira Fernando es que lo que no está en un libro no existe yo ya había visto que habían salido dos o tres libros de este tema en los que había montones de cosas que yo sabía que las había dicho yo y que bueno uno me mencionaba pero los demás no me mencionaban ni siquiera estaba en las fuentes ni siquiera estaba en nada y eso me picó un poquito lo reconozco y dije bueno pues voy a escribir este libro y escribir un libro no es el principio lucrativo es decir si lo escribes bien y el libro no se vende mucho pues algo te llega que por cierto pues lo acabo de cobrar la semana pasada y te aseguro que no que no llega en absoluto y eso es lo único nada más y eso depende de cómo sea el libro y el libro yo creo que es que además tiene muchas historias mías de África y de otras cosas y está escrito de una manera como a mí me gustan los libros perdona que lo oíle porque si no se nos olvida tú habías dicho antes claro yo para levantar un documental un documental grande una película documental grande es entre medio millón y un millón de euros lo sé yo las películas que hacía las hacía siempre con grandes corporaciones tenía que estar Televisión Española RTVE tenía que estar Canal Plus o Netflix que bueno al principio de mi carrera no existía pero cualquier otra corporación ahora mismo yo estoy cancelado yo tenía un programa con Carmen Lomana en COPE de animales que era divertidísimo los sábados por la mañana y me lo quitaron por esto yo tenía una colaboración en Televisión Española y me la quitaron por esto y durante estos tres años los clientes que tenía gordos de cosas que estaban en proyecto ya no me hablan la mayoría de ellos ha habido un silencio administrativo y ya no puedo levantar una película de un millón de euros con mi nombre o sea tendría que ponerme el nombre de otra persona sin embargo un libro lo escribo yo solo me lo publica don Manuel Pimentel y la gente lo compra si quiere es decir hay menos hay menos gente para cancelarme pero claro yo voy ahora a Televisión Española con un proyecto documental y aunque no sea de esto se parte en el culo como puede ser desde luego la gente de inteligencia que está dentro porque ten en cuenta que llevo 18 años dando clase de comunicación audiovisual y ahora mismo te puedo decir que tengo exalumnos infiltrados en todas las radios todas las televisiones en todas en todas y la gente no sabe quiénes son y lo sabrán pero ellos me cuentan lo que ocurre en las redacciones y es bastante impresionante no es que tengan una foto mía con un dardo pero casi claro de todas formas si en algo te puedo dar una pincelada de conocimiento quizás sea en esto en este tema porque llevo ya muchos años con el mundo de la conspiración y tal y empecé madre mía con el primer congreso mira en el segundo congreso de ciencia espíritu trajimos a un tal Andrea Skalker a un tal Josep Pamias y a una tal Teresa Forcades eso el segundo imagínate imagínate tres grandes entonces llevo tortas vamos todas las que te puedas imaginar tengo un máster un doctorado tengo en censura y una de las formas de censurar cuidado por eso te digo cuidado no caigamos también en la trampa es la de es que tú estás ganando mucho dinero con esto porque hay gente que en los congresos te hacía la cuenta te hacía la cuenta y te decía a ver 500 personas ellos no sabían que yo siempre decía el que no tenga dinero entra sin pagar porque estos congresos no se hacen por digamos intenté en su día todo hay que decirlo intenté hacer mi modo vivendi de los congresos pero ya vi que no funcionaba o sea los mejores congresos cuanto más gente traía más buenos traía el doctor Ángel Escudero me acuerdo en Valencia o sea una serie de personas tremendas no venía ni Dios entonces digo bueno pues nada pues a poner dinero quiero decir y esto me lo recordó la doctora Comarch que vino hace no mucho a España a montar un congreso que dijo un mundo sin cáncer lo que tu médico no te está contando ¿para qué dijo eso? la que nos cayó la que nos cayó o sea tres días a la Rosa Quintana hablando pestes de nosotros un mes entero un mes antes diciendo este congreso no se puede tenemos que conseguir que no lo hagan no meter un infiltrado allí o sea bueno nos ponen una multa que tuve que pagar le gané al pleito a la Generalitat salí como en carros de fuego flotando de ahí cuando vi que la había ganado al gran colegio de médicos bueno en cualquier caso pero ella me lo recordó dijo cuidado que también las cosas tienen que tener su retorno ¿por qué? pues porque no son sostenibles Fernando tú puedes hacer un acto de buena voluntad y lo haces y se te ve yo por ejemplo todos los vídeos estos siempre lo digo y lo pongo en el vídeo por favor este vídeo es de la humanidad este vídeo que lo suba el que quiera como si lo quiere monetizar encantado no lo hago con esa vocación pero los ataques que más duelen por lo menos a mí son esos no es que tú eres el corte inglés de la conspiración manda huevos manda huevos cuando he perdido pasta por un tubo muchas veces entonces esto no se hace pero que la ganes o sea que ganar dinero tampoco está mal exactamente sería lícito quiero matizarlo porque además esto es una cosa muy latina la palabra latina de verdad la del ascio de Roma del imperio romano es muy latina y judeocristiana cuando los protestantes no la tienen o sea es decir si usted quiere traer un buen conferenciante de Estados Unidos que sea del tema que sea usted le tiene que traer en un avión ponerle en un hotel y seguramente este señor o esta señora tendrá muy ocupada su agenda y entonces pues si tiene un caché habrá que dárselo y la gente quiere y la gente quiere tener aire acondicionado unos buenos altavoces unos picanillos un tal en una sala cómoda porque son ocho horas una buena silla todo esto lo quiere la gente mira Fernando yo he organizado congresos en Madrid es un pequeño detalle pero muy ilustrativo también y como siempre señores el que no tenga dinero para pagar por favor que entre que lo diga que lo diga simplemente oye mira no tengo trabajo no tengo un duro no puedo ver tengo que ver a esta gente que viene aquí vale adelante esto te lo puedo decir mucha gente bueno luego salir a comer yo con los ponentes vale ir a comer muchos y la cosa iba justita pues íbamos a comer a un sitio mediano y ver en los mejores restaurantes a esos que habían entrado sin pagar comiendo allí y saludarlos hola y decir pero y esta gente son los que no tenían dinero pero toca las narices toca las narices por eso digo que no nos caigamos en el engaño porque las cosas tienen que tener su feedback tienen que tener su retorno y es muy ilícito ganarse la vida de esto ni más ni menos con el agua de mar cuantos ataques cuantos ataques con el agua de mar gente que decía no es que el agua de mar el momento que se gane un duro con el agua de mar se va a perder toda la ¿qué? ¿cómo? pero Dios hay ya 20 embotelladoras de España que están embotellando agua de mar oye qué bueno más vale que potellan eso que no bebidas floradas si las cosas si las buenas ideas no se financian no funcionarán jamás en la vida y hay mucha gente que no lo entiende y mira quiero decir que eso que hice fue una decisión mía pero no no tiene por qué ser o sea hay que sobrevivir y como dicen por ejemplo en cine se dice lo que gane en mi película me permite hacer la siguiente lo que gane con mi libro me permite hacer el siguiente y me permite hacer otra cosa más pero mira es justo que diga para los enemigos y ya que van a estar por aquí oyendo esto por ejemplo la doctora María José Martínez Albarracín tenía discusiones con ella porque ella ni siquiera consentía que le invitaran a comer ni siquiera consentía que le pagaran los gastos yo le decía María José por favor que tienes que ir desde Murcia a Zaragoza porque no pasa nada porque cobren dos euros la entrada y se te pueda pagar la gasolina si vienes en coche y tal no, no, no nada, nada o sea que todavía hay gente más pura que yo y más auténtica que yo pero insisto tienes toda la razón los que están haciendo una buena labor y además están viviendo de ello me parece bien siempre y cuando sea la segunda o sea la segunda opción la segunda opción no quiero decir el segundo motivo el primer motivo es hacerlo bien el segundo motivo es poder seguirlo haciendo bien porque las cosas cuestan dinero hasta el móvil cuesta dinero el micrófono cuesta dinero y el tiempo de las personas cuesta dinero entonces hay mucha gente que ha surgido que es muy buena muy auténtica pero hay otros que no hay otros que no entonces por eso digamos léalo y bueno otra cosa importante y es que es una obsesión también de los documentales los documentales siempre se hacen para un personaje que yo llamo la señora de Wisconsin es una persona de cualquier lugar del mundo que no sabe nada sobre el tema bueno estábamos teniendo una endogamia estábamos metidos en canales de telegram donde somos siempre los mismos donde todo el mundo dice lo mismo donde todo el mundo sabe igual había que salir a la calle a conquistar terrenos nuevos y para eso hay que colocar un libro en el puto corte inglés porque la señora se lo encuentra y el señor se lo encuentra y había que poner película en el cine lo que hizo el director y la productora de The Big Reset fue alucinante arriesgando el dinero por delante cine por cine uno por uno ojo que la sala se paga la gente no sé si sabe eso en cine se llama estreno técnico que lo hace mucha gente con películas que no salen comerciales tú pagas la sala ¿cuánto cuesta la sala? pues puede costar desde 2.000 euros hasta 10.000 euros puede costar una sala el dueño de la sala te la alquila un martes o un lunes que no hay sesiones de cine y te dice oye tienes la sala de 7 a 9 dame mis 5.000 euros y tú haz con la sala lo que te dé la gana la promoción es un pase es un pase privado si tú le pagas a ese señor los 6.000 o 10.000 euros y después no te va ni el gato te van 5 te lo comes con patatas que es lo que la gente no sabe pero ¿qué pasa? que lo llenábamos que lo llenábamos que las colas en la gran vía la gente pasaba y decía ¿qué es esto? ¿qué está pasando? era increíble lo que ocurrió allí y esto despertó las envidias de muchísima gente y como tú me lo has dicho al principio no era mi documental no era mi documental yo solo era un entrevistado más y en los documentales una persona que habla no tiene por qué estar de acuerdo con todos los que salen yo al director no le he pedido no le he pedido un guión y le he pedido oye dime qué van a decir los demás no, no yo respondo de lo que digo yo si después sale un tío hablando de alienígenas pues me parece muy bien a lo mejor tiene razón no lo sé eso es obra del director y del guionista y no tengo nada que ver pero bueno la gente entró en éxtasis rústico y luego como me ven con fotos con el rey pues sí estaba con el rey muchas veces he estado con la reina muchas veces he estado en muchos sitios muchas veces coño escuchadme que lo conozco que os estoy contando cosas porque las conozco no me llaméis tonterías pero bueno oye están siendo muy buenos que bueno estamos hablando de cosas que son interesantes creo que había que hacer un poco de catarsis y dejarlas ahí porque y creo que somos las personas correctas para hablarlo porque quieras o no me vienen por un lado vienen por otro y a mí me a mí yo te lo digo cuando entran en el momento de insulto es cuando ahí ya pierden todos los cuando empiezan a difamar así tontamente porque difama que algo queda siempre ¿no? cuántas veces sí 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 me han dicho que soy un doble agente y yo siempre digo si soy un doble agente decidme a quién le voy a cobrar la nómina porque doble nómina esta gente pagará bien ¿no? digo yo eso no te lo dicen ¿sabes? pero doble agente ahí está ahí queda ¿no? oye tenía 50.000 temas para hablar contigo de verdad pero me encantaría saber tu opinión pero claro ¿sabes lo que pasa? que no quiero que se haga muy largo ni quiero abusar de tu tiempo yo creo si tú me lo permites que otro día con más tiempo sí me gustaría saber sobre asuntos agenda esa asunto de los aviones estas cosas que pasan asunto de energías libres otras cosas otras cosas que no están tan no están tan el gran hermano no está tan pendiente pero son importantísimas para nosotros ¿no? y sé que bueno viendo tu Twitter y todo pues sé que estás muy en la onda y me encantaría saber tu opinión pero si te parece lo dejamos aquí si te parece si me dan la oportunidad que otro día te puedo llamar también y podamos hacer por supuesto por supuesto quedamos otro día y vamos a la segunda parte y bien y muchísimas gracias por contar conmigo por valorar mi opinión y por dejarme estar aquí ya sabe la gente que estamos en Telegram en el aullido y en Twitter con mi propio nombre esa es otra esa es otra muchas de las que insultan ni siquiera ponen su nombre no sé con quién estoy hablando pone Snoopy Rosa Snoopy Rosa es usted es usted incidencia controlada y tú quién eres eso es un clásico es un clásico hombre, mujer, niño no sé si eres arquitecto o modelador eso es tirar piedras con la cara tapada eso es tirar piedras con la cara tapada pero ¿por qué no das la cara? claro resulta que trabaja en un banco o sea joder yo sé con mi cara mis apellidos en fin oye muy interesante esto y otro día seguimos lo dicho muchísimas gracias gracias eres un referente de verdad que lo eres para mí por supuesto y para muchísima gente y gente como tú necesitamos unos cuantos clones tuyos a ver si ya se deciden los de la oveja Dolly nos hacen cuatro o cinco mirones por ahí o sea que muchas gracias y bueno iba a terminar diciendo un aullido si no lo dices tú lo digo yo un aullido de acuerdo gracias mil gracias Fernando gracias gracias